El presidente Rajoy ha querido tener el respaldo expreso del jefe de la oposición, Pedro Sánchez, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, antes de leer la declaración institucional en la Moncloa contra la resolución independentista del Parlamento catalán. Rajoy ha hablado con ellos a lo largo de la mañana, y ha comprobado que en la defensa de la ley frente a los separatistas van los tres juntos, algo que se valora en Moncloa de forma especial. Desde la Moncloa se ha telefoneado a última hora de la mañana de hoy a la dirección de Ciudadanos para informar de la comparecencia del presidente del gobierno ante el pacto entre Juntz Pelsi y la CUP para iniciar un proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones del Estado español. Rajoy y Rivera han hablado personalmente durante varios minutos. Desde el gobierno se ha mantenido conversación con el equipo de Rivera para informar del contenido de la declaración del presidente. El presidente de Ciudadanos le ha pedido que les mantenga informados de las decisiones que vaya a tomar como principal partido de la oposición en Cataluña. Desde la dirección de Ciudadanos se traslada habitualmente que siempre van a estar del lado de la ilegalidad, y por tanto del gobierno en esta ocasión, pero recuerdan que no es suficiente con invocar a la ley. Por su parte, Pedro Sánchez ha telefoneado este mediodía al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para articular una respuesta de Estado al desafío soberanista de Juntz Pelsi y las CUP en el Parlamento de Cataluña, según informan fuentes socialistas. Fuentes del gobierno han precisado que Sánchez ha devuelto la llamada al presidente del gobierno durante la mañana. En presidencia destacan la coincidencia de Rajoy, Sánchez y Rivera en la defensa de la ley y la unidad de España. Los tres han acordado mantener abierta esta vía de diálogo en las próximas semanas, que pueden ser decisivas, ya que los independentistas quieren sacar adelante la resolución antes de un mes. Rajoy ha insistido en que el gobierno está preparado para utilizar todos los mecanismos políticos y jurídicos posibles para frenar los planes separatistas, y se siente respaldado por el jefe de la oposición y por el líder del partido que, según las encuestas, será determinante después de las próximas elecciones generales. ¡Gracias! ¡Gracias!